Hola a todos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Soy Gabriela Torres de Moroso Bucetti, psicóloga. Hoy para hablarles sobre los efectos del encierro a nivel psicológico y emocional. Este nuevo estado de entrar en la fase 2 recién en México de esta nueva pandemia de coronavirus ha obligado a muchos mexicanos a permanecer dentro de nuestras casas casi todo el día o todo el día. Se trata de una situación ya de suyo estresante, ya de suyo muy confrontante, pero también se trata de una situación en la que este confinamiento genera una gran angustia debido a que tenemos que estar encerrados y la verdad es que los mexicanos y el ser humano en general no está muy preparado para estar solo. No sabemos además durante cuánto tiempo se pueda prolongar esta situación. Sin embargo, con todo y que no sepamos cuánto tiempo va a durar esta situación, sí me gustaría hacer un poco de gimnasia emocional con ustedes. Esta epidemia de salud no es la primera vez que México está en crisis. Hemos tenido catástrofes naturales y hemos salido adelante. El tema aquí es que hay una situación de gran inseguridad. Hace un rato yo regresé del aeropuerto, tenía que hacer un viaje que fue cancelado, un viaje de trabajo muy, muy importante. Y resulta que cuando llego al aeropuerto me dicen que mi vuelo está cancelado. Eso, eso la verdad no me sorprendió, o no me sorprendió mucho. Lo que verdaderamente me sorprendió, me angustió y me hizo sentir mucho temor, fue la gran inconsciencia de las 200 personas que vi en esos 15 minutos. Eran las 6 de la mañana, llegué muy rápido, de inmediato me avisaron que mi vuelo era cancelado y yo llevaba guantes, llevaba cubrebocas, pero al ver la sala, la gente tenía un 2 o un 3% guantes y quizá 2 o 3, 4 cuando mucho cubrebocas de 200 personas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, como me lo dijo un paciente, estamos haciendo una cuarentena de amentiritas. Estamos haciendo una cuarentena que no es cuarentena. Y no estamos siendo responsables de que los demás no se infecten. Es una realidad. Yo vi, por cierto, patético Volaris, Volaris, su atención muy mala. Intenté hacer el check-in ayer, ni en su página, ni en su aplicación de celular, ni en el aeropuerto. Hasta que llegamos al aeropuerto, fue cuando a mí me dijeron que el vuelo estaba cancelado. De otra manera, yo no me hubiera parado en un aeropuerto. Sin embargo, Volaris pudo haber tenido una actitud mucho más responsable y mandar un mensaje WhatsApp, un mensaje de texto, para eso les dejamos los teléfonos, diciendo su vuelo se canceló. Sus atendedores, sus empleados de mostrador, también terriblemente descubiertos, sin guantes, sin cobrebocas. No sabían nada terrible la situación de Volaris. Pero, independientemente de esa línea aérea, la situación realmente es grave. Y vi a muchas personas en una insana distancia. Vi a un grupo de maleteros, de esos de los que tienen estos carritos que les llamamos diablitos, aquí en México. Los vi haciendo una reunión, platicando, uno de ellos haciéndole así al otro por una broma. Si acaso a 30 centímetros uno de otro. Es cierto, los mexicanos tendemos a negar aquello que nos atemoriza. Pero esta vez no es hora de negarlo. Si algo rescató a China, si algo rescató a Japón, fue la disciplina de sus ciudadanos. Todos se cuidaron. Yo no vi en el aeropuerto más que a un escaso grupo de personas conscientes de lo que estaba ocurriendo en este país. De lo que está ocurriendo. En cuanto lo vi, me dijeron que se canceló. Vi la actitud tan patética del atendedor de Volaris, de la steward, del empleado de Volaris. No llevaba yo maleta, llevaba mi bolsa solamente. De inmediato le dije a mi hijo, regrésate por mí. Él estaba muy cerca porque me dijo, probablemente cancelan el vuelo. Y en lo que yo no esperaba, me daba cuenta de la gente y de cómo me veían como, ¿qué le pasa a esta mujer? Guantes, un cubrebocas especial. Y además, antes de entrar al auto, con Lysol o con un aerosol que no recuerdo cuál es la marca, pero que contiene un desinfectante, me fumigué, literal, me fumigué antes de entrar a mi auto. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué estamos negando la situación? Por miedo. Cuando subí a mi auto, pensé, esto nos va a costar la vida a muchos mexicanos. Esta negación en un aeropuerto. Y miren que yo ya había tenido una paciente que me dijo, no puede ser, yo venía de un vuelo internacional y ni la temperatura me tomaron. Bueno, es hora de hacer nosotros lo que a quien le toca hacerlo no hace. Es hora de nosotros confinarnos, meternos en un aislamiento voluntario para resguardar la salud nuestra en primer lugar, de los que amamos en primer lugar y de todos los conciudadanos de nuestras ciudades, vale la redundancia. Esto no es una epidemia, es una pandemia. Y quiero hablar un poco acerca de los efectos de esta negación. Esta negación que nos hace festejar la muerte como ningún país la festeja. Esta negación que nos hace tener albures para poder hablar de lo que como pueblo nos reprimimos, la sexualidad, quiero hablar un poco de este inconsciente colectivo de los mexicanos que es cierto, somos superhéroes, pero les prometo que al coronavirus difícilmente sobreviviríamos si no nos cuidamos y si no hacemos lo correcto para no contagiar a las personas vulnerables. No hablo de que todos podamos morir, no, claro que no, pero hablo de que nuestros adultos mayores, nuestros abuelitos, nuestros niños y los grupos de riesgo que tienen una enfermedad ya de antes, comorbilidad, debemos protegerlos, las personas que estamos en este lugar de conciencia. Por favor, por favor, existen además de efectos físicos, efectos psicológicos del aislamiento social al que esta enfermedad, esta epidemia, esta pandemia nos va a orillar, nos va a obligar a tener. Sé que muchas personas en México dicen, yo no puedo dejar de ir a trabajar. En este momento, para ti es más importante ir a trabajar que tu salud. En algún momento probablemente tu salud sea más importante que ir a trabajar. Y para cuando esto ocurra, quiero darte ciertos consejos que te orienten durante el periodo que dure tu aislamiento y sobre las condiciones de este aislamiento. Yo sé, no es lo mismo una situación en la que no tienes ningún tipo de margen de movimiento que la que hoy tenemos en nuestro país, en México. No hay toque de queda, todavía hay muchas cosas que están abiertas. Hoy en la mañana, en la conferencia mañanera, alguien decía, se prohíben reuniones de más de 100. Por Dios, a mí no se me ocurriría jamás reunir 15 personas para una terapia grupal en la actualidad. Claro que las sigo reuniendo y no 15, 25 o 30, pero en psicoterapia grupal en línea. Cada uno de los integrantes de nuestros grupos en sana distancia desde su hogar. Y por supuesto que esto ha afectado, porque el programa regular de mi diplomado en autodependencia, ayer no fue tocado en absoluto el contenido terapéutico, perdón, el contenido temático de la sesión. Y nos fuimos solo a lo terapéutico. Todas las chicas que integramos este diplomado en autodependencia, todas hablamos acerca del miedo que sentimos, de la angustia que sentimos, de la ansiedad que sentimos, de que nuestra vida cotidiana se está viendo muy afectada, de que nuestra capacidad de generar recursos económicos se están viendo profundamente afectados, y cosas tan simples como ir al súper o ir a trabajar se siguen haciendo cuando ya no deberían hacerse. Sin embargo, lo que yo hoy vi por la mañana en el aeropuerto sí que fue de asustarse. En una gran inconsciencia mucha gente están pasando de la negación a la inconsciencia. Están exponiendo sus vidas y las vidas de todos los demás, que es lo peor. No solamente están exponiendo sus vidas, están exponiendo todas las vidas de todos nosotros. Ahora te pregunto, ¿realmente crees que estar aislado con tu familia y con la gran aliada de la tecnología es tan insufrible? Vamos a pasar al tema. Yo quisiera preguntarte más que nada, ¿tú crees que en esta situación la ayuda de la tecnología no es una gran aliada? ¿Una gran aliada para combatir esta situación y esta sensación de aislamiento? Mira, no es lo mismo una cuarentena hace 40 años que en este momento, donde tenemos todas las redes sociales, donde tenemos WhatsApp, donde tenemos Netflix, donde tenemos conciertos, donde tenemos muchos libros en línea, conferencias en línea, clases de yoga en línea, clases de pilates en línea, que ni siquiera necesitas ningún aditamento para hacer ejercicio. Creo, de veras, que todo esto puede ayudarte, incluso probablemente tú estés viendo o escuchando este programa gracias a la tecnología, desde la comodidad y la seguridad de tu casa en esta sana distancia. Es cierto, la tecnología a veces es un arma de doble filo. Hay muchas fake news, muchas noticias que no son ciertas, pero por fortuna podemos de inmediato ver que algo que se viralice sea cierto o no. Y creo que también existe algo que se llama infoxicación o infobesidad y que tiene que ver con esta gran saturación de información que a veces convierten a la tecnología en una enemiga. Por favor, uno de mis consejos es no tanta información. Tanta información a veces satura y quita la capacidad de tomar una decisión válida. ¿Sale? Bien. Bien. Yo creo que ahora viene lo importante. Creo que es hora de pensar en dos cosas. Este aislamiento social nos hace llegar a un lugar en el que podríamos pensar que ni solos ni mal acompañados. Sí, señor. Para las personas que viven solas, una situación de confinamiento que se prolonga en el tiempo puede acarrear sí consecuencias psicológicas, por supuesto. Hay muchas personas que viven solas, especialmente muchos adultos mayores. Ellos son particularmente vulnerables. ¿Por qué? Porque carecen de una vida social nutrida. Que no solamente salen de vez en cuando, sino que la verdad para ellos salir al súper es ir a pasear. Sí, señor. Para ellos esto es aún más grave porque el aislamiento para ellos incrementa su sensación de soledad. Que ya de por sí ellos viven. Ellos viven en una soledad continua y ahora creo que se exacerba con esto del aislamiento. Creo que es hora de buscar a ese vecino que vive solo y pegarle un letrero en su puerta o dejarle pasar un letrero, perdón, una cartita por debajo, una tarjetita por debajo de su puerta diciendo soy la vecina del 801. Este es mi número celular. Tengo WhatsApp. Si lo necesita, usted puede contactarme. Este aislamiento podría sacar lo mejor de nosotros, aunque también podría sacar lo peor. Y este programa pretende ayudarte a sacar siempre lo mejor y no lo peor. Aprendiendo a vivir libre en una situación de aislamiento. guau, qué reto, ¿no? Luego está otro factor. Cuando yo no vivo solo, por lo menos convivo con mi familia solo sábados y domingos, pero existe esta situación extraordinaria que me obliga, sí, que me obliga a convivir con mi esposa, probablemente con mi suegra, probablemente con mi marido que es violento, pasivo y activo, probablemente con hijos adolescentes con los que no he tenido una buena relación y que honestamente no se llevan bien conmigo y entonces todo se complica. Está demostrado que muchas separaciones se dan después de unas vacaciones. Sí, aunque no lo creas. Muchas familias que se ven obligadas a pasar mucho tiempo juntas, pasan de una convivencia tranquila los primeros días a roces los siguientes días de vacaciones y peleas al final de las mismas. Esto es una realidad. Adicional a esto, hay que convivir con los niños en casa. full time. Pasar mucho tiempo con nuestra familia a veces no es lo mejor porque no sabemos cómo convivir con ellos, sobre todo en el espacio pequeño que es nuestro departamento. si a eso le añades el home office porque muchos están en casa pero no están de vacaciones, están trabajando. Luego entonces a esto le agregas el home office y hacer esto complica mucho, mucho más toda la carga emocional que tenemos. Además de esto existe otra posibilidad y esa otra posibilidad es ni más ni menos que convivir con nuestro maltratador. En un momento regreso.